Soy la doctora María Martínez de la Gran, estoy trabajando en el Centro de Regulación Genómica dentro del laboratorio de genotipación neuroconductual de modelos murinos. De formación soy farmacéutica pero me he especializado en la línea de la neurociencia. En nuestro cerebro lo que tenemos son una serie de células que son células especializadas que llamamos neuronas y para que nosotros podamos procesar pensamientos o realizar acciones estas neuronas tienen que estar comunicadas entre sí y es muy importante la comunicación entre estas células neuronas. Entonces para estudiar cómo se comunican o qué alteraciones pueden tener estas neuronas con determinados agentes nocivos del exterior o determinadas enfermedades. Nosotros estudiamos el cerebro pero trabajar en un cerebro vivo es muy complicado. Tenemos herramientas que simplifican la tarea y que permiten cultivar determinadas neuronas en sistemas artificiales y en esto consistirían los cultivos neuronales o también podemos llamarlo neurocultura. Los cultivos neuronales normalmente los hacemos a partir de animales de laboratorio, incluso también a partir de biopsias de cerebros humanos. Lo que se coge es el cerebro de un animal, normalmente puede ser un ratón o una rata y se procesan esas células. Las células lo que hacemos es cultivarlas en placas especiales que están tratadas para que las células se puedan fijar y tienen una solución de cultivo que también es especial en el que las neuronas pueden crecer y desarrollarse. En el momento de hacer el cultivo tienes que realizarlo lo más rápido posible porque cuanto más tarda desde que obtienes las células del animal hasta que las siembras, cuanto más largo es este periodo, más probabilidades de muerte neuronal tendrás. Para mantenerlas vivas lo que hacemos es las incubamos en los incubadores, unas estufas que están a 37 grados. Y también con unas condiciones de CO2 y aire, apropiadas para que puedan sobrevivir durante largas temporadas. Por ejemplo, cultivar neuronas en un sistema artificial in vitro, que le llamamos nosotros, nos puede permitir ver cómo crecen estas neuronas. Y esto es importante, por ejemplo, si nosotros detectamos alteraciones en el crecimiento de las neuronas, se puede relacionar con enfermedades del desarrollo. Esto quiere decir que alteraciones se están produciendo durante el desarrollo del cerebro de un feto. Si nosotros conocemos los mecanismos que están interfiriendo en este crecimiento, lo que podemos hacer es desarrollar terapias in vitro para tratar de solucionar estas alteraciones. Y con el tiempo y mucha experimentación quizás se pueda llegar a aplicarlas en los fetos en desarrollo. Música 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 Música